En vivo desde Culiacán, Sinaloa, tras las cámaras del compa Servando ZL Se llama ¿Quién dijo yo? y márquenle mi compa Garo Me rolo un cigarro de vered como ya es costumbre Brinco al volante de un vaife, salgo hecho lumbre La fecha se me hace que apuntan las vegas nevadas Y van los cien cincuenta y nadie me para ¿Quién dijo yo? que se apuntaron varias breves de mi selección También les gusta siempre andar en el avión y descochar el champaña en cualquier ocasión ¿Quién dijo yo? voy a su alegría y me quiero amanecer Tres, cuatro días sin dejar de pasarla bien Sin mitoteros que me pregunten por qué Bonitas las vacas de veredas y siguen llegando Bellando, marchando macizo y no le ha aflojado ¿Quién dijo yo? que se apuntaron varias breves de mi selección También les gusta siempre andar en el avión y descochar el champaña en cualquier ocasión ¿Quién dijo yo? que se apuntaron varias breves de mi selección ¿Quién dijo yo? que se apuntaron varias breves de mi selección